Los nervios y la emoción invaden el pensamiento de Dragon Lee, luchador estelar que se enfrentará a la máscara el próximo 2 de septiembre en la función del 83 aniversario del Consejo Mundial de la Lucha Libre. El atleta comentó que entrenó muy fuerte, tanto física como mentalmente, por lo que está preparado para ganar el combate. Dragon Lee dijo que en caso de perder su carrera continuará afirmando que la máscara no hace al luchador, el luchador hace a la leyenda.